No vamos a ir puntualmente a generalizar en todos los temas de las tomas. Si no, la situación en particular de que estaba pasando el Centro de Fomento de la Cumbre, ¿verdad? Centro de Fomento de la Cumbre. Y vamos a charlar con Graciela Fernández, que es su presidenta, para que nos cuente esta situación tan particular que está viviendo. Que nos cuente a nosotros y a los oyentes del otro lado. Y le prestamos el espacio para eso también. Totalmente, la radio es un servicio, así debe ser. Hola Graciela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, Graciela. Bueno, ojalá te hubiésemos podido ver en otro momento, en otra situación. Con esto de la pandemia es imposible estar personalmente. Y con esto que, el problema que estamos teniendo ahora con el club. Soy del barrio, conozco el club, lo bueno que hacen en ese club. En una época hasta funcionó un CPA de adicciones también. Es un club que da mucho trabajo, mucho para la comunidad. Así que hubiese sido lindo poder hablar de cosas lindas que hace el club. Pero bueno, vamos a tener que hablar de este tema. A la tarde después va a estar invitado justamente el compañero Ariel Archanco. Así que vamos a estar tocando el tema también. Y viendo cómo podemos darte una mano. Graciela, te escucho. Coméntale a todos qué es lo que está pasando. Bueno, muy agradecida. Vecinos. Puedo decir vecinos. Bueno, porque por lo visto soy de la cumbre, soy de un barrio, ¿no? Sí, soy de San Carlos. Bueno. De Malvinas, en verdad. Pero bueno, estoy ahí. El club lo conozco mucho por las actividades que teníamos, por lo menos fuera de pandemia. Bueno, bueno. Gracias, entonces. Graciela. Hola, Graciela. Perdón. Quería... Hola, Graciela Alcides te habla. Ajá, sí. ¿Qué tal? Te quería decir, para los oyentes de la radio, que le digas dónde queda ubicado el centro de fomento de la cumbre. Bueno, el centro de fomento está en la calle 31 y 531, frente a la retorna, a la entrada de la delegación San Carlos. Es un hermoso barrio, gente trabajadora, pero también tenemos problemas con los pueblos barrios. No escapamos a la realidad social. Yo hace 17 años que soy presidenta del club, desde el año 2003, y bueno, he visto el progreso, pero por otro lado el deterioro de los vínculos, el deterioro de los lazos sociales, ¿no? Totalmente. Son lamentables. Bueno, perdóname, pero coincidís, Graciela, también, a las 17 años, con un crecimiento importante de ese club. Porque conocemos el club en el estado anterior, hace unos años más, yo digo, no sé, 20 y pico de años, ese club, 21, 22 años, estaba semiabandonado. Así que coincidís con una levantada importante del club en lo que es el trabajo que se ha prestado. Sí, es tal cual. Estuvo 20 años abandonado, solamente se ha alquilado un sector para una cancha de pádel, que en realidad no es el perfil de las actividades de un club de barrio. Nosotros aspiramos siempre a ir hacia lo popular, a fortalecer a los chicos en disciplina, en el amor, en el respeto al deporte y hasta las energías también de lo que es un profesor deportivo, porque esa es la escuela de la socialización, que es muy importante. Pero, por otro lado, también nos importó la educación, nos importa la salud. El tema es los pocos recursos y encima de todo esto, tener vecinos que busquen sacar ventajas. Eso es terrible. Contanos eso. Eso, 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 ¿viste? ¿Qué es lo que está pasando puntualmente, Graciela, en la cuna? Ya que el sábado fueron a darle de comer a los gatos, porque en esta situación de abandono de las instalaciones de Gran Soledad, los animales, ustedes saben que toda institución que les prende algún perrito, gatito o algo, iban a los abandonar. Así que fueron a llevarles la comida y cuando, por la mañana, vieron que no podían pasar porque había en las narices, digamos, de los baños del fondo, un paredón, que es nuestro paredón, que lo sacaron de donde estaba y nos impide el paso hacia nuestro fondo. El fondo, que desde que el ferrocarril provincial dejó de pasar, nosotros lo cuidamos, porque de hecho lo que hacemos es la huerta comunitaria, plantar árboles, área verde... Sí, limpiarlo, limpiarlo sobre todo, no es más el basural que era. Saneamiento ambiental, impedir, no puedo decir, hay una hondonada en la que dejó la vía, donde tiramos las ramas, donde de repente tiramos... Pero no es orgánico, no tiramos nunca jamás alimento. No, no. Por eso trae ratas, trae escorpiones y sería un desastre. Totalmente. Así que, bueno, y de repente, con esto, con una burla hacia todos nosotros, de una falta de respeto, no es la primera vez que esta persona, que es una vecina del fondo, ella dice que es dueña de todo. Bueno, el nombre de la persona, ¿puede ser? Sí, mira, nosotros hicimos una denuncia, no me acuerdo bien en este momento. Está bien, hicieron la denuncia en Fiscalía. Hicimos una denuncia, pero vimos como en el año 2013, o sea, no es la primera vez que esta señora hace eso. Bien. Contra nosotros. No es contra nosotros, sino a favor de ella, digamos. Sí, sí, y es contra el club y el interés de los chicos del barrio también, si es contra el club. Exacto, exacto, porque verdaderamente, mirá, si yo te contara la cantidad de talleres... No, no, conozco y me gustaría que después, cuando esto de la pandemia termine, podamos seguir saliendo en la radio con otros temas más lindos. La responsable de la instrucción sería Ana María Jalil. Ana María Jalil. Bueno, Fiscalía, Fiscalía, está hecha la denuncia, Fiscalía, me decía. Y nosotros pusimos denuncia en Comisaría en el año 2013. ¿Y ahora? Porque, sí, yo te escucho. No, digo, ¿ahora hicieron denuncia con esto nuevo? Por supuesto. Bien. Y inmediatamente fuimos a Rindelé, de ahí fui a la Fiscalía Nobles, le dimos traslado también a la tercera. Están todos los pasos, los recorridos necesarios, los estamos cumpliendo, digamos. Y en las recomendaciones por parte de la justicia ocurre que estas personas no tienen la buena intención de tener un jardín al fondo. Lo que tampoco corresponde, porque no podés pasar por encima de los demás. No, no, totalmente, totalmente. Para eso hay derechos y hay leyes para que se cumplan. El tema que hiciste, el paso que tenés que hacer, que es la Fiscalía. Suponte, suponte que ella le dé un escrito. Pero te aseguro que la nave, la nave, no le da las tierras ni en concesión, ni en guardias, ni en un sufructo a nadie. No, a personas, como quien dice, personas físicas no se le da. Por ahí a otras instituciones, en el caso de ustedes del club, se les puede hacer un comodato, como ha hecho el ferrocarril, en un montón de lugares. Bueno, yo creo que hay precedentes, por ejemplo, por circunvalación. Sí, te doy en Tolosa. En Tolosa el club Brady, la cancha de fútbol, está en terreno del ferrocarril, en un comodato por 99 años, por ejemplo. Bueno, ahí está, ahí está. Y hay precedentes. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, es la gestión, dice... La pandemia no ayuda tampoco a gestionar mucho, pero bueno, ¿cómo te sentiste en eso? ¿Acompañado o no acompañada? No ayuda, no ayuda y eso, tenemos temor de que esta gente, que de repente ambiciona mucho, pero no tiene ningún documento verdaderamente, porque no se lo mostraron a nadie. Mira, ¿cuándo fue? El sábado mismo, nuestro abogado llamó a la fiscalía que vengan inmediatamente, que manden una consigna policial, vinieron dos comisarías, eran como 20 policías. Y la señora les dijo, estos me contaron, porque yo no estuve personalmente, ¿qué hacen ustedes acá? Bájenme esas armas que están en mi casa. O sea, una actitud que vos decís, wow, no, hay algo que se manda bien acá, porque, ¿cómo podés hacer...? ¿Hola? Sí, sí, te estamos escuchando. Bueno, esa fue la reacción que no es una reacción muy lógica. No, 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 de la única manera es que sea la propietaria de mi casa y lleguen a mi casa. La única manera de la reacción. Pero no, no, bueno, y ya está en fiscalía y en eso va a tener que, con sus documentos que dice tener, demostrarlo en fiscalía y si no, actuar en consecuencia y, por supuesto, que estamos a tu disposición para que nos siga teniendo al tanto de cómo avanza esto. Vamos a seguir hablándolo con los compañeros que estén en funciones. Hoy vamos a estar charlándolo con Ariel Archanco, que es concejal. Bueno, yo, precisamente, Ariel vino hoy a la institución. Ah, bueno, bueno, es bueno. Ariel lo vamos a sacar por otro tema justo en la radio y le vamos a tocar este tema también, seguramente. Por favor. Sí, sí, vamos a estar, sí, sí, vamos a estar. Pero fue un incidente, fíjate vos, cuando yo digo que esta persona no está razonando adecuadamente, no están bien ellos, porque los policías estaban filmando los fondos, ¿no? Entonces me dieron, ya que yo no los conozco, así me contaron a mí, lo vine a echar. ¿Qué hace usted ahí? Vaya usted de mi casa, ¿qué está haciendo? Bueno, yo estaba en la puerta de calle y veo que ahí aparecen cinco patrulleros, motos, una movilidad impresionante. Le dice, ¿está llamada a la policía? No, le digo, ¿por qué? No, 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 aquí está un concejal y está la gente del Ministerio de Seguridad. Yo no creo que ellos la hayan llamado porque aquí no pasa nada. Claro. Ah, dice, entonces es la vecina, te llamó. Bueno, entonces vaya, ¿y por qué digo qué estará pasando que yo ignore? Porque acá no pasa nada. No, porque hay un señor que dijo que les estaban duchando, que les estaban, que le iban a golpear, que había una pelea. Pregúntale a Ariel Archanco sobre ese tipo de... Bueno, vamos a charlar, vamos a charlar. Los clubes son totalmente inventados, no tienen escrúpulos para inventar. Bueno, Graciela, yo te agradezco, bueno, que hayas salido al aire, la idea es que te puedas comunicar y contar lo que está pasando del club. El club, como todos los clubes de barrio, son para nosotros de vital importancia para contener... Todo, la cumbre... Todos, todos, todos los barcos. El abuelo cumplió 75 años. No, no, totalmente, totalmente. Un pasacal que decía feliz cumpleaños, 75 años cumplió el club. Sí, sí, sí. Nací en el 45, ¿viste? En una época, en un momento, cuando el cooperativismo, la solidaridad, la cooperación era... Era un alza, era una moneda importante en la sociedad. Exacto. Y bueno. Y ayudarse unos a otros. Y tenemos que volver con eso, tenemos que volver con eso, volver a eso. Sobre todo que el platense valore los clubes de barrio. Lo valoran, yo creo que lo valoran, yo creo que lo valoran, así que en eso vamos a agradecerle también a Alberto Alba por el trabajo que hace 80 años hace con la federación. No, extraordinario. Alberto es una persona que verdaderamente... Desde el tango, tenemos el tango en el corazón. Bueno, aparte del tango, trabaja mucho para los clubes de barrio, así que le mando un abrazo de acá. Vamos a estar hablando con él de este tema también y que nos tenga al tanto. Y a todos los clubes... Estamos a disposición, Graciela. Estamos a disposición de todos los clubes de barrio, de los diferentes barrios de la ciudad de La Plata, para que nos cuenten su problemática y podamos transmitirla. Gran obra, gran obra la de ustedes. No, por favor, gran obra de ustedes, en nombre tuyo, de todos los clubes de barrio que contienen a nuestros chicos día tras día, con la formación, la capacitación y la contención, el amor sobre todo que se le da en los clubes de barrio. Así que, te mando un abrazo a la distancia, un abrazo virtual por lamentablemente la pandemia que estamos pasando. Un abrazo enorme con toda la paciencia que tuvo para organizar este encuentro. Y que pronto se solucione. Que pronto se solucione y ténganos al tanto y estamos a disposición. Alcide, despedite vos. Chao, chao. Bueno. Chao, querida. Bueno, Graciela, muchísimas gracias.